Una nave exploradora enviada desde la Tierra en 1977, aventurándose más allá de los límites de lo conocido, casi medio ciclo de misión y la Voyager 1 se adentra en territorios donde nadie ha puesto pie. Pero recientemente algo inquietante sucedió. La Voyager envió una señal, una señal que dejó a los científicos de la NASA en silencio. Sí, porque lo que te vamos a contar no es ciencia ficción, esto es real, y lo que ocurre en las profundidades del espacio te va a helar la sangre. La Voyager 1 está sola, en el borde mismo de la nada, y de repente, algo o alguien ha interferido. Este es el misterioso ataque que acaba de sufrir y cómo podría cambiar todo lo que queremos saber sobre el universo. Para entender este incidente, primero tenemos que conocer un poco más sobre esta valiente nave. La Voyager 1 es una de las joyas de la exploración espacial, un mensajero de la humanidad lanzado al espacio profundo en 1977, justo en una época en la que la tecnología aún era bastante limitada. Fue construida para explorar el sistema solar exterior y, en el camino, nos mostró imágenes fascinantes de Júpiter y Saturno. Pero su misión fue más allá. La NASA tenía un plan mucho más ambicioso. Después de completar su misión principal, la Voyager 1 continuó su viaje hacia el espacio interestelar. Y ahí sigue, avanzando hacia el abismo, donde el Sol ya no es más que una pequeña estrella en la distancia. Pero ahora, algo ha cambiado. En los últimos meses, la Voyager 1 comenzó a enviar señales perturbadoras, señales que han dejado a los científicos rascándose la cabeza. Y cuando hablamos de perturbadoras, crean, no es una exageración. Normalmente, la nave envía datos que muestran cómo es el entorno del espacio interestelar. Pero recientemente, esas transmisiones han venido acompañadas de... interferencias. Para ponerlo en contexto, imagina que estás escuchando una radio en plena carretera y de repente oyes voces extrañas que no deberían estar ahí. Eso es exactamente lo que los científicos encontraron en las transmisiones de la Voyager. Al principio, la NASA pensó que era solo un problema técnico. Después de todo, la Voyager es una nave de los años 70 y lleva décadas soportando las duras condiciones del espacio. Pero, tras analizarlo más, surgieron dudas. Entonces, la interferencia parecía diferente, como si algo externo la hubiera manipulado. Entonces, ¿qué está pasando con la Voyager 1? ¿Ha sido atacada? ¿O estamos viendo los efectos de algún fenómeno espacial completamente desconocido? Los expertos se dividen. Algunos piensan que la nave simplemente está fallando debido a su antigüedad y a la enorme distancia a la que se encuentra. Pero otros no descartan una posibilidad inquietante, que alguien o algo en el espacio haya intentado comunicarse con nosotros y que haya usado a la Voyager como puente. Sí, porque lo que pocos saben es que la Voyager lleva un mensaje grabado. Un disco de oro con sonidos de la Tierra, saludos en diferentes idiomas y música de todo el mundo. ¿Un mensaje en caso de qué? Bueno, en caso de que algún ser extraterrestre lo encuentre. Y ahora, casi parece que alguien ha encontrado a la Voyager y la está devolviendo a nosotros con un mensaje propio. Los científicos comenzaron a analizar las señales con detenimiento, esperando encontrar algún patrón lógico. Pero lo que descubrieron fue aún más desconcertante. La interferencia parecía venir en ráfagas, como si fuera un intento de transmisión deliberada, algo que no debería suceder en absoluto. La Voyager tiene un protocolo de comunicación bien definido y solo debería enviar datos científicos o suposición. Entonces, ¿por qué estas interferencias? ¿Por qué algo que debería ser una simple transmisión de datos muestra una irregularidad tan marcada? Aquí fue cuando los investigadores comenzaron a considerar teorías alternativas y, créeme, algunas son realmente inquietantes. Algunos expertos piensan que la Voyager 1 podría estar pasando por una región del espacio que afecta sus señales de forma extraña, como una especie de campo magnético o de radiación desconocida. Pero hay otra teoría, mucho más misteriosa, que sugiere que algo o alguien ha interceptado a la Voyager. Sí, lo sé. Puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero antes de descartar esta idea, escuchemos lo que algunos científicos han comenzado a plantear. ¿Y si una forma de vida inteligente ha encontrado a la Voyager y está tratando de usarla como un canal de comunicación? Al fin y al cabo, ese disco dorado lleva mensajes, saludos en varios idiomas y aunque esté pensado para seres que tal vez no comprendan el lenguaje humano, el concepto mismo de un mensaje en el espacio ya es una invitación. Imagínate esto, en algún lugar allá afuera, en la vastedad del espacio interestelar, una civilización avanzada descubre una nave con un disco dorado, un mensaje de la Tierra, y decide responder. No podemos olvidar que la Voyager lleva casi 50 años viajando, y durante todo ese tiempo, ha podido pasar por regiones que ni siquiera comprendemos todavía. Quizás, solo quizás, haya cruzado la frontera de un territorio desconocido. Ante esta situación, los científicos de la NASA han formulado diversas hipótesis, intentando explicar lo inexplicable. Una de las primeras teorías sugiere que los sistemas de la Voyager, tan antiguos como son, podrían estar fallando debido a la exposición prolongada al espacio, La falta de reparación y mantenimiento la ha dejado vulnerable, y quizás estas señales sean simplemente un síntoma de deterioro. Pero hay algo que no encaja. ¿Por qué? Piénsalo. Las señales de la Voyager han sido siempre estables, a pesar de las distancias, de los obstáculos e incluso de los años, esta nave ha seguido transmitiendo fielmente. Entonces, ¿por qué cambiar ahora, justo cuando se encuentra en el espacio más profundo, fuera de la influencia del Sol y de cualquier planeta? Y si no se trata de un fallo técnico, ¿quién o qué está detrás de estas señales? Los ingenieros no descartan nada, y entre las opciones sobre la mesa está la posibilidad de que un fenómeno desconocido haya tocado a la Voyager. Pensemos por un momento en lo que significaría que estas interferencias provinieran de una inteligencia ajena a nuestro planeta. Imagínate la magnitud de este descubrimiento. Cambiaría por completo nuestro lugar en el cosmos, nuestra idea de la soledad en el universo, y hasta la propia esencia de nuestra existencia. Desde las historias más antiguas, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, y hoy, gracias a la Voyager, podríamos estar a un paso de encontrar esas respuestas. No es un descubrimiento que se tome a la ligera. La NASA y los astrónomos de todo el mundo siguen investigando cada pequeña señal, cada fragmento de datos que la Voyager envía. ¿Estamos preparados para recibir una respuesta desde el otro lado del cosmos? Esa es la verdadera pregunta, porque si la Voyager ha sido tocada, el mensaje puede ser mucho más grande de lo que estamos preparados para entender. La Voyager 1 continúa su travesía hacia el vacío, dejando una estela de asombro y misterio, y aunque su misión era simplemente explorar, parece que su verdadero propósito podría ser mucho más trascendental de lo que jamás imaginamos. No sabemos qué clase de inteligencia podría estar detrás de esas señales, o si quizás estamos interpretando mal el mensaje. Pero, una cosa es segura, esta nave, que comenzó como un sueño científico, hoy nos deja con más preguntas que respuestas. Así que, mientras la Voyager sigue alejándose, solo podemos esperar, esperar y escuchar, porque quizás, al final de esta transmisión, descubramos que nunca hemos estado realmente solos. Ahora, algunos científicos han comenzado a plantear una teoría aún más perturbadora. ¿Y si estas señales no son simplemente un intento de comunicación? ¿Y si, en realidad, fueran una advertencia? ¿Por qué, piénsalo, una civilización avanzada que encontrara la Voyager y entendiera su propósito, qué pensaría de la humanidad y qué mensaje nos enviarían de regreso? Aquí es donde entra una idea que nos saca de nuestra zona de confort. ¿Podría ser que alguna inteligencia lejana esté tratando de advertirnos de algo? Que haya encontrado en la Voyager una ventana a nosotros y nos esté enviando una señal para que nos detengamos o que nos preparemos. Porque si han llegado hasta nosotros, han encontrado nuestra carta abierta, ese disco dorado con saludos y música. Entonces, puede que también sepan mucho más sobre nosotros de lo que quisiéramos. ¿Cuánto desconocemos del universo? La Voyager es apenas una mota de polvo en un océano que no terminamos de comprender. ¿Y si estas interferencias fueran apenas un indicio de algo mayor? Los astrofísicos nos recuerdan que el universo es un lugar inmenso y lleno de fenómenos que todavía no logramos comprender del todo. Podría ser un fenómeno natural desconocido. Podría ser una forma de energía que la humanidad aún no comprende. O podría ser algo mucho más sorprendente. ¿Te imaginas si esta señal fuera el primer paso hacia un contacto interestelar? Este misterio que rodea a la Voyager nos deja en suspenso. Y cada interferencia, cada señal es un recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre el universo. Mientras tanto, la Voyager 1 sigue viajando hacia el abismo sin detenerse, enviándonos estas señales encriptadas que podrían ser lo último que escuchemos de ella. Porque, tarde o temprano, la nave dejará de funcionar, su energía se agotará y su voz se apagará para siempre en el vacío. Y cuando eso ocurra, solo nos quedará la incógnita de si realmente nos comunicamos con algo. O si fue solo nuestra imaginación proyectada en la inmensidad del cosmos. Es posible que nunca sepamos qué o quién causó esa interferencia. Pero quizás ese es el verdadero mensaje de la Voyager. La Voyager 1 acaba de romper el silencio del cosmos al establecer contacto con una civilización situada mucho más allá de lo que nuestra imaginación podría concebir. Oculta en las vastas profundidades del espacio. La señal de la Voyager fue recibida por una especie alienígena increíblemente avanzada, cuya existencia desafía todas nuestras suposiciones sobre la vida fuera de nuestro pequeño punto azul. Este inesperado encuentro abre un nuevo capítulo en nuestra exploración del universo. Mientras Micho Kaku nos advierte sobre las implicaciones de esta revelación, las antiguas preguntas que han intrigado a la humanidad desde el principio de los tiempos resurgen. ¿Estamos preparados para enfrentar los misterios que yacen más allá de las estrellas? ¿En nuestra búsqueda de conocimiento encontraremos iluminación o desataremos fuerzas más allá de nuestro control? Voyager 1 ha logrado establecer contacto con especies alienígenas extremadamente avanzadas en el espacio profundo. Años después de su lanzamiento, la nave sigue desempeñando un papel crucial en la exploración de los planetas exteriores, continuando su transmisión de datos sobre sus viajes de regreso a la Tierra. La comunicación establecida por la Voyager marca el comienzo de un futuro incierto. Las misiones Voyager aprovecharon una alineación especial de los planetas exteriores, un fenómeno que ocurre solo una vez cada 176 años. Esta alineación permitió que las naves se desplazaran de un planeta a otro utilizando la gravedad, optimizando así el uso de su limitado combustible. Originalmente, las sondas de la NASA estaban diseñadas para explorar más allá de Plutón, Saturno y Júpiter. Sin embargo, debido a restricciones presupuestarias, la NASA tuvo que reducir sus objetivos. A pesar de ello, las dos naves Voyager lograron mucho. Voyager 2 pasó más allá de Júpiter y Saturno, llegando hasta Urano y Neptuno, mientras que Voyager 1 se centró en los primeros dos planetas. La NASA también aprobó la instalación de dos discos de oro a bordo de las Voyager, conscientes de que eventualmente estas naves entrarían en el espacio interestelar. Estos discos, que contienen música de Chuck Berry y saludos en 55 idiomas, fueron creados con la esperanza de que, si alguna vez eran encontrados por seres extraterrestres, estos podrían conocer nuestra existencia. Los discos de cobre dorado de 12 pulgadas incluyen además diagramas que explican su funcionamiento y muestran la ubicación del Sol en relación con los púlsares cercanos, un tipo de estrella de neutrones. Las naves también cuentan con generadores termoeléctricos que convierten la energía térmica producida por la desintegración radioactiva del plutonio en electricidad utilizable. Ambas naves espaciales están equipadas con un magnetómetro, un sistema de imagen con dos cámaras, varios espectrómetros y dispositivos para estudiar partículas cargadas de baja energía y rayos cósmicos de alta energía. En total, cada Voyager cuenta con 10 instrumentos científicos a bordo, los cuales han permitido realizar 11 investigaciones científicas durante sus misiones, utilizando su sistema de comunicación para aprender más sobre los planetas y sus lunas. Durante el lanzamiento de la Voyager 1, el 5 de septiembre de 1977, la nave casi se quedó sin combustible, pero logró despegar. Tras un lanzamiento exitoso, la sonda rápidamente superó a su gemela Voyager 2 y atravesó el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter antes que ella. A una distancia de 165 millones de millas de la Tierra, Voyager 1 transmitió sus primeras imágenes de Júpiter en abril de 1978. En marzo de 1979, la NASA quedó sorprendida cuando la Voyager 1 detectó un diminuto anillo rodeando el gigantesco planeta y descubrió dos lunas adicionales, Metis y Atrastea. Además, las imágenes de las grandes lunas galileanas de Júpiter, Lo, Europa, Ganímedes y Calixto, capturadas por Voyager 1, revelaron detalles impresionantes. Al igual que su predecesora, la nave espacial Pioneer, la Voyager 2 encontró que las lunas de Júpiter eran mundos independientes y dinámicos. Por ejemplo, las observaciones de Io mostraron que estaba cubierto de colores amarillo, marrón y naranja y tenía numerosos volcanes, lo que demostró que las lunas al igual que los planetas pueden tener actividad geológica significativa. Además, las imágenes de Europa devueltas por Voyager 1 mostraron una superficie plana con líneas, sugiriendo la presencia de hielo y posiblemente un océano subterráneo de agua líquida, potencialmente capaz de albergar vida similar a la de la Tierra. El 5 de marzo de 1979, Voyager 1 se acercó a Júpiter a una distancia de 174.000 millas, pasando cerca de sus turbulentas atmósferas. Su siguiente objetivo fue Saturno, planeta el que llegó en 1980, sorprendiéndose de que fuera tan lleno de sorpresas como Júpiter. Uno de los objetivos principales de la Voyager 1 era estudiar el anillo F, una estructura delgada descubierta por la sonda Pioneer 11 de la NASA el año anterior. La cámara de alta resolución de la Voyager detectó dos nuevas lunas, Prometeo y Pandora, cuyas órbitas mantienen el material del anillo F en su lugar. También descubrió Atlas y un nuevo anillo, el anillo G, además de tomar imágenes de otras lunas de Saturno. La misión principal de la Voyager 1 concluyó con su encuentro con Saturno, después de lo cual la atención se centró en su viaje hacia el espacio interestelar. A pesar de su tamaño, relativamente pequeño de 1.590 libras, la Voyager 1 capturó una de las imágenes más icónicas de la historia de los vuelos espaciales el 14 de febrero de 1990. La sonda giró hacia la Tierra y capturó una imagen de su planeta natal desde una distancia de mil millones de kilómetros. En la foto, la Tierra aparece como un pequeño punto suspendido en un rayo de Sol. Entre las cientos de imágenes tomadas ese día por la Voyager 1 que incluían el Sol, cinco planetas y otros cuerpos del Sistema Solar, esta imagen sirve como un recordatorio constante de que la Tierra es solo un diminuto punto en el universo vasto y enigmático. En agosto de 2012, la Voyager 1 cruzó hacia el espacio interestelar, dejando atrás la heliósfera, la enorme burbuja de partículas cargadas que el Sol expulsa a su alrededor. Los resultados de este cruce se hicieron evidentes tras una potente erupción solar que hizo que el instrumento de ondas de plasma de la Voyager 1 detectara vibraciones en los electrones entre el 9 de abril y el 22 de mayo de 2013. Sin embargo, al alcanzar el espacio interestelar, nuestras señales se debilitan tanto que sería casi imposible distinguirlas en la vastedad del universo. La capacidad de algunas de nuestras señales de radar probablemente sea similar a la del ahora inactivo observatorio de Arecibo que usaba radar para detectar asteroides lejanos y otros cuerpos celestes. Aunque el radar de detección de misiles utiliza transmisores extremadamente potentes para que una civilización extraterrestre pueda captar esas emisiones y reconocerlas como tecnológicas, no podrían estar mucho más lejos que el sistema estelar más cercano. A lo largo de los años, los humanos han enviado deliberadamente múltiples y potentes señales al espacio, lo que ha generado debates en algunos círculos. Una preocupación es qué decisiones que podrían afectar a toda nuestra especie y planeta se dejen en manos de un pequeño grupo de personas. Algunos especialistas en ética han expresado inquietudes sobre este enfoque. Otro problema con la emisión de señales al espacio es la imprevisibilidad de qué tipo de alienígenas podrían estar escuchando y cómo podrían interpretar nuestras señales. Existe la posibilidad de que una raza alienígena avanzada con intenciones hostiles descubra la Tierra y decida conquistarla o por el contrario podría ser una civilización benigna interesada en compartir conocimientos como tecnologías avanzadas de generación de energía. Algunos expertos en política espacial han argumentado que no es prudente invertir recursos en la emisión de señales al espacio ya que no sabemos qué podría suceder si estableciéramos contacto con una inteligencia extraterrestre. Sin embargo, es posible que nos esforcemos o no eventualmente seamos descubiertos por alienígenas que busquen vida más allá de su propio planeta. Voyager 1 y Voyager 2 son sólo dos ejemplos que destacan la importancia de las sondas espaciales para expandir nuestro conocimiento del universo. Estas naves nos brindan información en tiempo real sobre nuestro sistema solar, aunque no podamos estudiarlo directamente por muchos años. Recientemente, los extraños datos que Voyager 1 ha estado enviando desde el espacio profundo han generado preguntas entre los ingenieros de la NASA sobre posibles mensajes inusuales. ¿Deberíamos preocuparnos? Exploremos cómo Voyager 1 ha sido afectada por una fuerza desconocida en el espacio profundo. Durante casi 45 años, las misiones Voyager han desempeñado un rol fundamental en la investigación espacial, proporcionando algunas de las primeras y más relevantes observaciones de nuestro sistema solar. Las naves gemelas de la NASA Voyager son verdaderas cápsulas del tiempo para su generación, equipadas con una grabadora de cinta de 8 pistas para almacenar datos con una capacidad millones de veces inferior a la de los teléfonos móviles actuales. Transmiten información a una velocidad hasta 38.000 veces más lenta que una conexión moderna y aún así, estas pioneras en operaciones siguen navegando más allá del sistema solar, atravesando el vasto océano galáctico conocido como espacio, donde ninguna otra sonda ha llegado antes. Estas misiones están proporcionando una imagen única de las interacciones entre la biosfera y el espacio interestelar. Los científicos están comparando datos de las primeras emisiones de las sondas con observaciones más recientes. Ninguna otra nave espacial ha transformado nuestra comprensión del Sol y su impacto en el entorno espacial como lo han hecho las Voyager. Cada nave también actúa como embajadora de la humanidad llevando un disco de oro con grabaciones musicales, saludos en diferentes idiomas, imágenes de la vida en la tierra y diagramas de principios científicos básicos destinado a quienquiera que pueda encontrarse con estas sondas. El revestimiento de oro en los discos actúa como un mensaje en una botella cósmico, ya que su resistencia a la corrosión en el espacio permitirá que la información que contienen permanezca intacta durante más de mil millones de años. Los expertos están sorprendidos por la intensidad y dirección del campo magnético interestelar, lo que ha generado debates sobre la forma y el comportamiento de la heliósfera, la región magnética dominada por el Sol. Durante mucho tiempo se pensó que la heliósfera tenía forma de cometa, pero ahora se cree que podría ser más esférica de lo que se suponía anteriormente. Una de las interrogantes es si la heliósfera se expande y contrae en respuesta a la aparición y desaparición de las manchas solares o si permanece relativamente constante. La nave espacial ha proporcionado pistas intrigantes sobre esta cuestión. Los astrónomos sugieren que el medio interestelar comienza cuando el viento solar se agota. Este plasma o gas ionizado interactúa con el plasma interestelar más frío y denso como si fuera una piedra arrojada en una corriente. Similar a la forma en que la tropósfera terrestre tiene una capa límite llamada tropopausa, la heliósfera tiene su propio límite conocido como heliopausa, el cual es moldeado por el sol. La distancia exacta de la heliopausa fue un enigma cuando la Voyager fue lanzada. Aunque Júpiter está a solo cinco veces la distancia entre la Tierra y el Sol, algunos pensaban que la heliopausa podría estar cerca de allí. Sin embargo, las estimaciones de esta distancia aumentaron a medida que la nave se alejaba más. No fue Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, lo que marcó la entrada de la Voyager en el espacio interestelar. La sonda detectó señales de la heliopausa poco después de su encuentro con Neptuno en julio de 1992. Ambas sondas comenzaron a registrar potentes señales de radio en frecuencias de 2 a 3 kilogarcios. Algunos científicos creen que estas ondas de radio están relacionadas con seis grandes erupciones solares que ocurrieron más de un año antes de ser detectadas. El plasma expulsado durante estas erupciones llegó a la heliopausa, haciendo que los electrones vibraran y emitieran ondas de radio. Aunque estas señales eran muy débiles para ser detectadas en la Tierra, el medio interestelar es mucho más denso que las regiones externas de la heliosfera. La distancia a la heliopausa se determinó midiendo la velocidad del material solar y el tiempo que tardaba en llegar a ese límite, una distancia que varía entre 116 y 177 unidades astronómicas. El 25 de agosto de 2012, a una distancia de 121.6 unidades astronómicas, la Voyager 1 cruzó la heliopausa. Hubo señales claras de que había atravesado este límite, como la desaparición de las partículas de alta energía del viento solar, lo que indicaba que el resto del viento solar también había quedado atrás. Además, los rayos cósmicos provenientes del espacio exterior, que en parte son bloqueados por la heliosfera, aumentaron significativamente después del cruce de la Voyager. Sin embargo, no todos los científicos estuvieron convencidos de inmediato. El instrumento de plasma de la Voyager 1 había dejado de funcionar, lo que impidió registrar el aumento dramático en la densidad de partículas que se produce al salir de la heliosfera y entrar en el espacio interestelar. Además, se esperaba que el campo magnético más allá de la heliosfera tuviera una dirección diferente, pero eso no ocurrió. La similitud en la orientación del campo magnético dentro y fuera de la heliosfera sigue sin tener una explicación clara. El Sol también desempeñó un papel en este descubrimiento. A principios de 2012 comenzaron a ocurrir tormentas solares y al año siguiente estas perturbaciones sacudieron el plasma que la Voyager 1 estaba atravesando. Como resultado, los electrones del plasma comenzaron a oscilar, lo que generó ondas de radio que la nave pudo detectar. Estas ondas indicaron que la Voyager había entrado en una región mucho más tensa. En 2018, la Voyager 2 también cruzó la heliopausa. El 5 de noviembre, esta vez no hubo dudas, el instrumento de plasma de la nave funcionaba correctamente y enregistró el aumento en la densidad de las partículas, como protones, electrones y otras partículas cargadas. también midió la temperatura que oscilaba entre 30.000 y 50.000 Kelvin, mucho más alta que la del medio interestelar. El plasma probablemente se comprimió al entrar en heliósfera, lo que explica lo sucedido. Al igual que en el caso de la Voyager 1, la sonda observó una disminución del viento solar y un aumento en los rayos cósmicos provenientes del exterior del sistema solar. Sin embargo, el campo magnético no cambió de dirección, lo que confirma que el resultado observado seis años antes no fue una excepción. Las distancias relativamente cercanas sugieren que la heliopausa es más fuerte de lo que se pensaba anteriormente. Ambas sondas, Voyager 1 y 2, siguen alejándose de la heliósfera, cuya forma exacta aún no está clara, dado que las señales que envían viajan a la velocidad de la luz tardan más de 22 horas en llegar a la Tierra. Para finales de 2023, cuando la Pioneer 10 finalmente deje de funcionar, la Voyager 2 habrá recorrido 129 unidades astronómicas, convirtiéndose en la segunda nave espacial más alejada jamás lanzada. Ambas sondas viajan en direcciones opuestas y están más lejos de la Tierra que cualquier otra. Los científicos informaron que la Voyager 1 había detectado un zumbido relacionado con ondas en regiones localizadas de gas en el espacio casi vacío entre las estrellas. Mientras el plutonio de las ondas se degrada y genera menos calor, la NASA ha informado que, para compensar, el equipo ha desactivado varios sistemas, incluidos algunos inicialmente considerados esenciales, como los calentadores que protegen los instrumentos del frío del espacio. Sorprendentemente, los cinco dispositivos cuyos calentadores fueron apagados en 2019 siguen operando. La longevidad de las Voyager a temperaturas mucho más bajas de lo previsto sigue siendo un misterio para los científicos de la NASA. En 2022, el sistema de control de actitud y articulación de la Voyager experimentó una falla. Este sistema es crucial para mantener las antenas apuntando hacia la Tierra. Antes de este fallo, el rendimiento de la sonda había sido impecable, pero la nave comenzó a enviar datos de telemetría incorrectos debido a un mal funcionamiento en un ordenador que había dejado de funcionar años antes. Esto confundió a la nave y alteró su capacidad para determinar su orientación. Sin embargo, los ingenieros de la NASA lograron resolver el problema haciendo que el sistema volviera a utilizar un ordenador anterior. A pesar de este éxito, algunos se preguntan si ha llegado el momento de retirar a las Voyager, las naves espaciales más antiguas y distantes. Aunque la misión sigue siendo viable, varios científicos ya están explorando la posibilidad de desarrollar sucesores para las Voyager. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo seguirán funcionando estas sondas que dependen de plutonio para generar calor y evitar que el combustible que alinea las antenas hacia la Tierra se congele. Con el tiempo, el plutonio se degrada y produce menos energía cada año. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!